este es el look y bueno vamos a comenzar prebase que vamos a estar utilizando en todo el ojo va a ser esta de Essence y es la I Love Stage así es la que se llama sí, I Love Stage, ya está Gracias. Este pelito me tiene mal. Por eso no me cortaba la pochina y me la corté hace como dos semanas. Y cada vez que me hacía el pelo, tenía que hacer el milagro para que no se notara. Porquería. Nada. Luego de eso voy a utilizar el color tattoo. Este color tattoo. Es el número 35. Top as Taupe. Bueno. A ver si me puedo usar. No. No. Y es este color medio brown, grisazo. Y nada más lo voy a estar aplicando en el pálpado móvil. Bueno. Bueno. No. No. Y nada más. Y nada más. Voy a utilizar esta paleta Y esta es La A Regular at the Factory Y esta fue la La colección que tiraron de verano En el 2012 2013 2012 Algo así Y voy a utilizar este color Este lo vamos a aplicar en el párpado Inmovil Y entonces Este no es el color que yo estoy buscando Yo lo estoy como que Poniéndolo como un Como antes de que yo ponga el El próximo color que voy a estar aplicando A ver Este amarillo De la paleta de De Bisú Esta es la paleta número 37 Y voy a aplicar ese amarillo Que está ahí Y este es uno de los mejores Amarillos que he probado en mi vida Se los recomiendo si tienen acceso A Los cosméticos de Bisú Ya que esté bien difuminado El amarillo Voy a utilizar Voy a utilizar otra paleta De Bueno la misma paleta De De Wet n Wild Voy a utilizar el Anaranjado Que está ahí Voy a utilizar Una brocha De difuminar Pero que sea un poco pues Más 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 tupidita Estos colores de por sí No pigmentan Básicamente en lo absoluto So Pero lo estoy utilizando Porque lo estoy utilizando Como que Ese Prebase Para el color Bien brillante Cuando lo aplique Pues A ver Voy a difuminar Estos colores bien Y ¡Gracias! 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 Completamente Todo ¡Done! Bueno Rápidamente Lo voy a decir Pestañas Utilice La prebase De Lancome ¿Qué es esta? Esto es Un sample size La máscara De Revlon Custom Eyes Un éxito Iluminador Lo utilicé El de Fergie En el Color Rose Champagne Glow El rubol Es de Bisú En el Número 15 Chabacano Contorno Utilicé El bronceador De Revlon Photo Ready Delineador Para las pestañas De arriba Utilicé Este de Elf No lo vuelvo No lo No lo vuelvo a comprar Y tampoco Se los recomiendo Es una porquería Nada Y eso es Absolutamente Todo Saben que Todos los productos Voy a tratar De ponerlo En la cajita De información El labial Antes de que se me olvide Utilicé El de Color Sensational De Maybelline En el color 445 On the Mouth Y es este color Es ese color Y nada En las cejas Si quieren saber Los productos Van a estar En la cajita De información También Y nada Las voy a ver En un próximo video Dios me la bendiga Muchas gracias Por ver el video Y las que se suscriben Muchas gracias Y las que me siguen apoyando Muchísimas gracias También Y quiero que me dejen Sus preguntas En la cajita De comentarios Para pues Contestárselas En un próximo video Y Y nada Les quiero Bye